Un tema distinto, un tema que tiene que ver con la ciencia. Déjenme les platico de qué trata. Miren, pues reportan lo siguiente. Todo el universo podría acabar en algún momento tragado por un agujero negro. Esto lo han descubierto porque es un descubrimiento que han hecho astrónomos del Instituto Max Planck. Ellos se llaman Klyanus Mergan, el líder del proyecto, el cual asegura que todo el universo podría acabar en algún momento tragado por un agujero negro ultramasivo. Los astrónomos del Instituto Max Planck han descubierto el mayor agujero negro jamás observado. Es tan grande este agujero negro que se ha inventado un término nuevo, un agujero negro supermasivo, un término que no existía y que, bueno, pues al ver el agujero negro tan tremendamente grande dijeron, pues le tenemos que cambiar de nombre, ¿no? Bueno, este agujero negro se calcula es 10 mil veces más grande que el agujero negro más grande que han sido detectados. O sea, simplemente su masa supera por 40 mil millones de masas solares. Imagínense ustedes, pues, el tamaño, la masividad de este fenómeno que, bueno, se sale de cualquier cálculo mental que uno pueda hacer. Realmente es algo inaudito. Entre este proyecto, pues, estuvo participando el telescopio de observatorio en Chile y, bueno, pues distintos investigadores de talla mundial. Un descubrimiento, pues, me parece bastante interesante. Obviamente no se espera que esto suceda en nuestro tiempo. Esto ya sucederá en un futuro muy lejano, pero no deja de ser interesante saber dónde terminará el universo en algún momento. Fíjense hacia dónde va todo este tema, ¿no? Mientras tanto, les comento, pues, otros puntos, otras situaciones. En un momento más, déjenme decirles que, pues, bueno.